Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar So next guy, guíalo we good vibes Rock and white, mmm I know life Live up in love and make yourself feel cool Like I know, like I know you should We are the one and we know happy facts We vote the black and make me all unite Trust me, trust me and show me love Trust me, trust me and show me love Yeah, yeah No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor We are the one and we know happy facts We vote the black and make me all unite Trust me, trust me and show me love Tratar de estar mejor Big o' one and we know 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 Tratar de recibir Tratar de estar mejor Yes man I don't have to just call me guilty Live up in love Yeah Big o' one and we know Yeah Big o' one and we know Big o' one and we know And we know You know